Mi esposo quiere tener un amante a cambio de tratarme como reina, así que pues quédate a ver esta historia si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza si yo tengo 15 años de casada con mi esposo, tenemos dos hijos y la verdad es que nos casamos muy muy chavitos, creo que él tenía 23 y yo 18, entonces pues mira la fecha, somos papás jóvenes, un matrimonio joven pues. Cuando recién nos casamos hermana se murmuraba, se chismorreaba por ahí que mi esposo era muy ojo alegre, muy volado pues con otras mujeres, pero si te soy honesta yo nunca vi nada, o sea yo no sé si fue el amor o qué onda, pero hermana yo nunca vi nada, pero pues como dicen, cuando el río suena es porque agua lleva, cate de mi corazón. Nosotros vivimos en un pueblo de México y pues ya sabes hermana, pueblo chico infierno grande, siempre me llegaba el chisme de que ay tu esposo anda con fulana, ay tu esposo anda con sultana, y yo hermana te lo juro que nunca le caché nada, o sea yo no sé, si sí me engañaba, si sí me engañó, la supo hacer muy bien porque yo de verdad nunca le encontraba nada, entonces pues yo lo dejaba como que chismes y envidia de la gente. La verdad es que nuestra relación ya se tornaba muy fea, ya eran puros gritos, peleas y de todo, hasta que cuando uno de mis hijos tenía uno y el otro cuatro decidimos cambiar, mejorar la familia para darles un buen hogar a mis hijos, un buen ejemplo, que no fuera un hogar lleno de gritos y peleas, así que decidimos meternos a la iglesia cristiana, y hermana a partir de ese momento mi vida cambió radicalmente. No hermanas, es que mi esposo de verdad no cambió mucho, cambió muchísimo, que digo muchísimo, 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 o sea de verdad cambió un montón mi esposo conmigo, me pidió perdón de rodillas por todo lo que la gente decía, se volvió súper detallista lo que nunca, hacía labores de la casa lo que nunca, lavaba ropa lo que nunca, me ayudaba a cocinar, o sea era un hombre espectacular, y mira yo te voy a decir una cosa acá aquí en su opinión, pero no le aplaudas a un pez por saber nadar, o sea yo sé que si el hombre trabaja y anda, pero también puede ayudarte hermana, eso no digo que se le tenga que festejar porque pues tienen que ayudar en la casa, digo hay mujeres que dicen no yo si le aplaudo a mi esposo porque está bien hermana está bien, pero yo digo que todos se tienen que ayudar, todos se tienen que ayudar en la casa, lo que puedas, ayuda, aporta, está bien. Me chiqueaba muchísimo este hombre, de verdad me consentí en todo, a mí de repente me daban ataques de ansiedad y si él estaba trabajando, se salía del trabajo, llegaba a mi casa, a la casa me abrazaba, estaba conmigo, me escuchaba, no hermanas yo no sé cómo explicarles el hombre tan maravilloso que él se había convertido, porque sí antes no era así hermana y eso sí le tengo que festejar, que haya cambiado para bien, que haya mejorado, no solamente como pareja sino como persona, porque pues uno cuando cambia pues también es benéfico para uno mismo, entonces pues yo estaba feliz en mi relación con él. Hasta que un día hermana una mujer llamada Carla, Carla era de nuestro mismo círculo social, le mandó unas fotos muy provocativas a mi esposo, muy subiditas de tono, ya te imaginarás de qué tipo, entonces él me las enseñó y yo como que, hermana yo me quedé en shock porque ella sabía obviamente que este hombre es casado y que yo era la esposa, mucho ojo mujeres, porque yo sé que en las infidelidades muchos nada más culpan al hombre, si la mujer sabe que ese hombre tiene novia o tiene esposa eres tan responsable y tan culpable como el güey, ok, y quien diga lo contrario pues lo debatimos. Ah, no se crean, no, pero yo pienso eso, pues si una sabe que esta persona está casada o tiene novia, pues uno que se va a meter ahí, hermana, yo me vuelvo igual de responsable que el infiel, pero bueno, ese sí es otro tema. El punto es que él me las enseñó y yo le dije, ¿sabes qué? Pues qué vamos a hacer y me dijo, no, no te preocupes, yo borro todo y así fue, hermana, borró todo de su celular. Ay, hermana, pues aquí viene lo turbio y raro de esta historia, porque aquí no quedó esto, resulta que el esposo de Carla, porque Carla también estaba casada, le mandó mensajes a mi esposo, o sea, el esposo de Carla le mandó mensajes a mi esposo diciéndole que si no quería ver más fotos de su esposa, más fotos provocativas. Sí, hermana, el esposo le dijo eso a mi esposo, yo como, ¿en qué clase de mundo vivimos? Por eso los extraterrestres no nos visitan, güey. Ay, ¿cómo, cómo el esposo va a andar ofreciendo fotos de la esposa? Ay, no, hermana, ¿qué es este mundo? No, oye, espérate, porque esto no es lo raro de la historia. Resulta que el esposo de Carla le manda mensajes a mi esposo y le dice, oye, quería proponerte algo, quería ver si no quieres ser, no aceptas ser el amante de mi esposa. Así, hermana, así como lo oyes, ¿eh? No te estoy inventando, así como lo oyes. Es que fíjate que yo trabajo mucho y pues yo salgo mucho de viaje y pues mi esposa se queda sola y pues me gustaría que tuviera un amante y pues qué mejor que yo conocerlo y de confianza. Ah, no, bueno, espérame, güey, espérame, lo bueno es que estamos en confianza, ¿qué es eso? No, y lo peor es que le dice, ah, nada más que te iba a decir que por favor no se enteré tu esposa. Entonces mi esposo le dijo, no, claro que sí le voy a contar a mi mujer, porque luego me andan metiendo en chismes que yo ni, pues ni al caso. Y pues sí, hermana, pues mi esposo me contó todo. Total que cuando llega y me dice eso, me dice, ¿tú cómo ves? Me dice mi esposo y yo, o sea, ¿lo estás pensando, güey? ¿Qué te pasa? Y yo, hermana, mira, yo en el fondo de mi corazón quería decirle, claro que no, pero otra parte de mí dijo, ok, voy a darle el beneficio de la duda, voy a ver qué responde él, ¿no? A ver si me respeta y tanto me ama. Y le dije, ¿sabes qué? Pues haz lo que tú quieras. De verdad, hermana, por dentro me quemaba y decía, no, no, él me va a decir que pues obviamente no va a aceptar eso, claro, porque me ama, ¿verdad? Me ama. Ay, hermana, pues para mi gran sorpresa, mi esposo me dice, pues la verdad yo sí quisiera. Y yo, ¿qué? No, y espérate. Él le dijo al esposo de Carla, ¿sabes qué? Pues ya le conté a mi esposa. Y el esposo de Carla le dice, ah, bueno, pues invítala a esto. O sea, hermana, querían intercambiar parejas. Yo tenía que mandarle también fotos al esposo de Carla y Carla a mi esposo. O sea, sí, vamos a cambiar de parejas. Así. Y yo, a ver, a ver, a ver. Bájale. Yo no entro a sus jueguitos tontos. Yo le dije a mi esposo, si tú quieres, pues tú date. Pero a mí no me metes en esos juegos asquerosos. Y ¿sabes qué? De paso dile a estos dos que neta están mal de la cabeza con ese trato que quieren hacer. Total que el esposo de Carla, pues se enteró que me dijo y yo le dije que no. Y el esposo de Carla le dice a mi esposo, ah, no, entonces si tu esposa no quiere, pues no hay trato. Ni yo te presto a mi esposa y pues así quedamos. Y yo así como que, o sea, qué onda, ¿verdad? Pero bueno, total que se olvidaron de ese trato. Dijo, no hay trato, ahí queda. Yo dije, bueno, ya mi esposo se olvidó de ese dichoso trato. Pero, hermana, la verdad es que a mí sí me dolió que por lo menos le pasara por la mente a mi esposo proponerme eso. ¿Quién en su sano juicio va y le propone eso a su esposa? ¿Quién le dice a su esposa? Ándale, bebé, acuésate con otro. ¿Qué pedo, güey? Traté de olvidar toda esta situación, hermana. Yo no lo quise dejar por mis hijos. Porque, pues como quiera, como pareja, sí, no era la pareja perfecta. Pero como papá sí era muy bueno, los quería mucho. Era un padre ejemplar en el sentido de que, pues, para ellos, porque ellos no se entraron de ese trato, ¿verdad? Entonces yo no lo quería dejar por eso. Entonces yo lo que hice fue ponerme más sexy para gustarle más a él. Está bien, mujeres, está bien arreglarse y ponerse sexy para el esposo, pero también arréglense por ustedes mismas. Porque cuando uno se arregla y se siente bonita, tiene más seguridad y más amor propio. Sí, entiendo que como pareja lo haces también para que el esposo te voltee a ver. Pero también hazlo por ti. Primero por ti, luego por ti y luego ya ves qué pedo. Pero bueno, total, yo me puse más sexy. Quise probar cosas nuevas con mi esposo. Ya sabes, ya sabes. Salí de la rutina, pues, para enamorarlo y que se le olvidara esas cosas de tener un amante. Yo creí, hermana, que ese brete de tener un amante ya se le había olvidado a mi esposo. Hasta que un día, hace poquito, llega y me dice, Oye, mi amor, es que te quería preguntar algo. A ver si me dabas permiso de acostarme con alguien más. Y yo, ¿qué? Sí, sí, o sea, solamente si tú me das permiso, sí, si no, no. Hermana, yo no podía creer que este güey seguía con ese brete de querer estar con alguien más. A mí me estaba rompiendo cada vez más el corazón, el alma y mi dignidad como mujer. Yo me sentí muy mal porque, mira, yo padezco de algo del corazón que a veces, pues, la verdad, no me permite complacerlo cuando a él se le antoja. Entonces, por un lado, yo dije, bueno, pues, está bien, solamente que lo haga una vez. Pero, pues, por otro lado, yo me sentía, pues, ahora sí que insuficiente, ¿verdad? Porque no le estaba dando lo que él quería y quería ir a buscarlo a otro lado. Él decía que solamente lo quería hacer una vez con alguien más, que de ahí no iba a pasar. Y yo, la verdad, hermana, es que no quería perderlo porque yo nunca había tenido el amor de alguien como el amor que me daba mi esposo. Entonces, yo dije, ok, está bien que tenga un amante, pero que a mí me trate como reina. Y así es, hermana. Yo, trueno los dedos, le pido algo y a mí me da absolutamente todo lo que yo quiero a la hora que yo quiero. Se puso como alfombra para pisotearlo y la verdad es que yo disfruto mucho eso. Me da todo lo que quiero a la hora que yo quiero, los regalos que yo quiero. Y la verdad es que dije, bueno, si de todas maneras me va a engañar, pues, que no sea de gratis. Que me dé todo lo que yo necesito y todo lo que yo quiero. Aunque, por otro lado, digo, hermana, que esto está mal. O sea, por un lado pienso, no me importa, pues, por lo menos se me va a poner los cuernos que me dé lo que yo quiera. Pero, por otro lado, pienso que está mal todo esto que estoy haciendo. Yo creo que por mis traumas del pasado, por todo lo que viví de joven, de más chiquita y de todo eso, siento que estoy confundiendo y viendo amor donde no lo hay. Entonces me estoy conformando con lo poquito que él me da o con lo material que él me da. Entonces no sé qué hacer. Es por eso que por medio de esta historia pido su ayuda para que me dejen un consejo, hermanas. De verdad, yo voy a estar leyendo sus consejos. Déjenme sus consejos porque yo de verdad es que no sé qué hacer. Me siento muy sola y no sé a quién más recurrir.